Yo soy Silvana Guerrero, coordinadora de la Escuela Generativa Semilla y estamos inaugurando este hermoso edificio en la ciudad de La Punta, San Luis, Argentina con una emoción enorme. Es una escuela que nació en 2018 y bueno, es la primera vez que tenemos escuela propia. Este es nuestro nuevo hogar en el que muchos niños, niñas y jóvenes van a poder estar aquí. Muy agradecidos a las familias que nos estuvieron sosteniendo desde el 2018 cuando iniciamos en el estadio. Luego nos recibieron muy bien en el set de cine y ahora esta semana nos logramos mudar a nuestro nuevo hogar. Estamos en nuestra propia escuela. Esa es la realidad, eso es lo que ellos están viviendo y encima superó todas las expectativas por los colores, por la amplitud, por lo que todo es nuevo, por el exterior, por los juegos que tienen, por las canchas de básquet, de fútbol. Realmente es impresionante. Así que todo mi agradecimiento a este gobierno maravilloso que logra este tipo de sueños, cumplírselos a los niños, a los estudiantes, a los docentes y a las familias. Pero bueno, tenemos la suerte de estar inaugurando este edificio. Acá vamos a hacer el corte de cinta, el discurso inaugural. Así que bueno, ya los niños están pasando, los chicos de nivel primario, nivel secundario, más de 260 estudiantes albergan hasta el momento y esperamos que la matrícula alcance los 450, 500 estudiantes y que siga creciendo porque la ciudad es nueva, la escuela es nueva y hay muchísimo para seguir creciendo y para dar felicidad a la comunidad.